Se da la partida de la quinta del programa Mil Metros la Distancia. Eros y Huracán Lolo buscan la punta. Cerca al grupo se aprecia a Red Pub. Se va sumando Abjal. Va recorriendo así los primeros 300 metros. Eros por fuera marcha con ligera ventaja. Abjal ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto quedó Red Pub. Cerca se ubica Huracán Lolo. En el grupo se aprecia mejorando a Ramiro. Han ingresado de esta manera a los últimos 400 con Eros por fuera. Un pescuezo de ventaja. En el segundo lugar va quedando Red Pub. En el tercer puesto Ramiro y cuarto Huracán Lolo. Últimos 250. Red Pub por el medio va entrando a dominar. Huracán Lolo pasa al segundo lugar. Faltan 80. Sí avanzando Huracán Lolo con Red Pub. Quedaron cabeza a cabeza. Faltan 22 en una misma línea. Red Pub, Huracán Lolo, tercero Eros, cuarto Ramiro. Luego remata Abjal. Llegada de fotografía en la quinta de programa. Entre el número uno Huracán Lolo y el cuarto Red Pub con Víctor Salazar. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.